Miércoles de Plaza sigue en Guadalajara con lo mejor en frutas y verduras y el único lugar para disfrutarlo es fresco. Ven por el kilo de sandía rallada y la pieza de lechuga romana porque están a sólo 4.90. Disfruta de la mejor sandía y lechuga a sólo 4.90. Y tú vas al súper o a Miércoles de Plaza en fresco.